Hola amigos del aviso, estamos con Jennifer, la organizadora de Turkey for Gay 2018, que nos va a platicar un poquito de lo que está sucediendo el día de hoy. Bienvenida Jennifer. Hola, gracias. Sí, hoy hemos estado preparando desde la mañana y tenemos ya un mes recaudando fondos para dar a familias más necesitadas. La manera que elegimos las familias es por medios de diferentes fundaciones como Boys and Girls Club, Volunteers of America, Maravilla Foundation y también por medios de otras personas que conocen a familias más necesitadas. Aquí tenemos a Silvia Carrillo. ¿De qué manera estás colaborando con esta causa, Silvia? Trabajo con una organización que se llama Voluntarios de América y así nosotros nos unimos con SLIG para poder donarle a la gente que tenía necesidad y que no tienen dinero para comprar. Y yo trabajo con un montón de veteranos que tampoco yo les ayudo a encontrar vivienda y ellos a veces no tienen con qué comprar comida o cosas así, no saben cómo pedir. Y entonces yo con amistades nos unimos para ayudarles a ellos a tener un dinner for Thanksgiving. ¿Y cuántos pavos lograron regalar en esta ocasión? Nosotros logramos 70. Ya conocieron a algunos de los organizadores y ahora tenemos a uno de los muchos voluntarios que hacen que esta ayuda sea posible. Me acompaña William. William, ¿cuántas cajas aproximadamente se van a estar distribuyendo? A 200, más de 250. Muy bien, ¿y ustedes desde a qué horas comenzaron a trabajar? Bueno, la mayoría ha estado trabajando desde las 6 de la mañana, yo vine hasta las 12. Desde las 12, pero lo veo ahí cargando cajas para arriba y para abajo, entonces vale por mucho. Sí, bueno, empezó desde la semana pasada. Hemos estado haciendo las compras y todo eso, pero ahora es donde está lo más pesado. Ya que todo está junto, es cuando se pone pesado todo. Así es, ¿y qué fue lo que lo motivó a usted para venir a ser voluntario? La necesidad de diferentes personas, sabiendo que muchos tenemos necesidad, pero hay diferentes familias que pueden tener más necesidad también. Les dimos un boleto, a lo cual tiene un número de serie. Ellos tienen que venir a recogerlo de 3 a 7 hoy. No más de que llegan a registrar, por eso tenemos el paseo para que puedan venir con el carro y le ponemos la comida. La caja incluye el pavo, un pie de calabaza, tiene maíz, ejotitos, camotes, o sea, algo que puede completar una cena para ellos, ¿verdad? Más que nada en esos tiempos que a veces uno no tiene lo suficiente para dar con su familia, que sus hijos, pues queremos dar para que ellos tengan algo. Muy bien, y además de Jennifer la organizadora, tenemos a grandes personalidades aquí locales que están presentes. Tenemos a Nitzia Chama. ¿Qué estás haciendo el día de hoy, Nitzia? Bueno, pues primero muy contenta de haber sido invitada para ver este acto de amor hacia nuestra comunidad, porque en muchos de nuestros países no celebramos lo que es Acción de Gracias y a veces no sabemos realmente cuál es el significado, ¿no? De dónde viene, pero creo que viene de esa necesidad de poder compartir con otra persona, ¿no? De poder ofrecer el pan y el vino en el mismo hogar. Y bueno, lo que hace la organización, una de mis amigas me invitó, Carla Silva, que también está siempre activa en toda la comunidad. Bueno, cuando me dijo Jennifer lo que estaban haciendo, de que estaban dándole no nada más un pavo, yo pensé que era el pavo a las personas que venían, pero realmente es una cena completa. Me pareció muy bonito y bueno, con muchas ganas de venir, apoyar y pues hacer lo que uno pueda, ¿verdad? Compartirlo, exhortar a la comunidad a que estemos unidos, porque son tiempos difíciles, ¿no? Hemos estado viendo muchas noticias bastante tristes, muchas familias que en este momento están sufriendo y que están pasando por momentos difíciles, entonces creo que es un momento de humanizarnos, de sensibilizarnos y sobre todo de agradecer por lo que tenemos hoy y creo que esta es una excelente forma de hacerlo. ¿De dónde obtienen todos esos recursos para poder ayudar a las personas que verdaderamente lo necesitan? La verdad, he tenido muchos voluntarios, muchos ayudantes que me han ayudado a recaudar los fondos, más que nada. Es sido una bendición tan grande, es algo que en los años pasados nos habíamos unido con otras fundaciones, a lo cual nosotros no más dimos dinero, nunca hicimos de esta escala, es la primera vez para nuestra fundación de SLIG. Pusimos una meta, empezamos con la meta de 100 familias y luego decimos, ¿sabes qué? Vamos a ir 250 y el último número queda 255 familias que le vamos a dar hoy. Empezamos con pedir a personas que también tienen un corazón bondadoso y empezaron a donar. Unos donaron en cash, unos en cheque, nosotros tenemos un botón en nuestro website, sligcharity.org, y ahí también pudieron donar dinero para las familias. Entonces, pusimos un precio por cada caja como 35 dólares y muchas personas decían, pues le quiero dar de comer a dos familias, otros decían que quería dar a cinco familias y así empezó a recaudar los fondos. Era un poquito tarde para pedir donaciones de los supermercados y todo eso, tuvimos, nos decidimos tomar la decisión y la responsabilidad de ir a comprar las cosas. No, sí, es lo que estaba observando, me venía platicando Jenny, hace un instante que tienen desde la madrugada comprando todo lo que necesitaban y la ven bien fresca y bien preparada, pero igual requiere de mucho tiempo. Para las personas que tienen dinero o tienen el acceso de donar, está excelente, pero para aquellas personas que quieren ser voluntarios, ¿cómo le pueden hacer para el futuro? Pues más bien, se tienen que comunicarse conmigo, me pueden mandar un recaudo de e-mail y me pueden decir ahí que están interesados a ser voluntarios. ¿A dónde se comunicarían con usted? Mi e-mail sería jbrown at sligcharityfoundation.org. Muy bien, y eso lo vamos a escribir en pantalla para que a la gente no se le dificulte, ¿verdad? Sí, pueden entrar al sligcharity.org. Perfecto, bueno, pues estén pendientes los que estén interesados, ingresar ahí y hay mil maneras de cómo ayudar, es simplemente tener la voluntad de hacerlo, así que muchísimas felicidades y todo el éxito. Gracias a ustedes, gracias. Gracias. Una bendición grande, feliz acción de gracias. Felicia de acción de gracias para todos los que están aquí pendientes. Bye.